En los inicios de Kodokan solo se enseñaban las catas de la escuela Ten Shin Shin Yo Ryu y Kito Ryu. Para Kodokan, mantener las enseñanzas de estas dos escuelas al mismo tiempo junto con el Randori como eje principal era poco interesante. Por esta razón, el maestro Kano creó el Nage no Kata alrededor de 1884 con 10 técnicas que posteriormente llegaron a ser 15 quedando totalmente establecido en 1885. Eligió las tres técnicas más representativas de Tewasa, Koshiwasa, Ashiwasa, Masutemiwasa y Yokosutemiwasa para ayudar a comprender y dominar el principio de las técnicas de proyección. Cada técnica se ejecuta a ambos lados, Migiwasa y Hidariwasa, y el desplazamiento se realiza en Sugiyashi, donde los pies se desplazan de forma que uno no supera la posición del otro, conservando la posición natural. El Katame no Kata se creó en el mismo año que el Nage no Kata. Denominada como formas de control en el suelo, recibe, junto con el Nage no Kata, el nombre de Randori no Kata. En él, se nos orienta hacia un método básico para el dominio de la lucha en el suelo. Con la práctica de este Kata podemos conocer las formas básicas de Katame wasa, el desplazamiento de rodillas, Shikosuru, el Taizabaki, las entradas y defensas de Tori, las reacciones de Uke, y el conocimiento de la existencia del Kusushi, Tsukuri y Kake en Katame wasa. Está compuesto por 15 técnicas de control de suelo dividida en tres partes o grupos. Osaikomi wasa, las técnicas de inmovilización, Shime wasa, las técnicas de estrangulación, y Kansetsu wasa, las técnicas de luxación. Hasta el año 2019 que fuera presentado el Kodomo no Kata como el noveno Kata del Kodokan, el Kodokan Gojinshitsu, aprobado en el año 1956 como un nuevo Kata del Judo y una versión moderna del Kimenokata, fue, por más de 60 años, el Kata más nuevo del Kodokan y el único en ser incorporado sin la intervención de Shigoro Kano. El Kodokan Gojinshitsu fue producto de un trabajo realizado durante más de tres años por la Comisión de Establecimiento del Método de Defensa Personal, el Gojinho Seitei Linkai, creada en septiembre de 1952 en el seno del Kodokan, conformada por 25 miembros encabezados por los tres maestros que ostentaban en ese entonces el grado máximo de décimo dan, Hideichi Nagaoka, quien falleció a pocos meses, Kiuso Mifune y Kaichiro Samura. Las técnicas de defensa incluyen principalmente técnicas de Kansetsu wasa, Atemi wasa, Shime wasa y Nage wasa. Si bien se pueden observar algunas similitudes con el Kimenokata, se ha puesto suficiente cuidado en su desarrollo, con el fin de evitar cualquier superposición en la resolución de técnicas. Se han incorporado técnicas de Kansetsu wasa o palancas en la muñeca como Kote Hineri y Kote Gaeshi, reintroducidas desde la escuela de Jujutsu Tenshin Shinyoru. El Kimenokata del que el Kodokan Go Shinjutsu es su versión moderna fue creado en 1887 por Shigoro Kano sobre la base de las técnicas del Jujutsu tradicional que denominó Shobu no Kata o Shinken Shobu no Kata, que originalmente estaba compuesto por 10 técnicas. Posteriormente se agregaron 3 técnicas y finalmente en 1906, la comisión de Kata de Jujutsu del Dai Nippon Butokukai, presidida por Kano, que adoptó al Nage no Kata y Katame no Kata como Katas unificados de Jujutsu, los llevó a la conformación actual de 20 técnicas divididas en dos secciones. Idori, con 8 técnicas que se realizan en posición sentada, y Tachi-ai, con 12 técnicas en posición de pie. La sección Idori incluye 3 defensas contra Tanto o Daga, y la de Tachi-ai 2 defensas contra Tanto y otras 2 contra Katana o Boken. Dentro de las antiguas escuelas de Jujutsu, el Kimen no Kata se creó influenciada por el estilo de la escuela Atemi Hobuku Jutsu, siendo característico de este Kata el uso de las armas de aquel periodo como fueron el Tanto y el Daito o Katana. El Jujutsu no Kata fue creado alrededor de 1887 y está diseñado para enseñar los principios fundamentales del Judo, especialmente el principio de Yu, suavidad. El maestro Jigoro Kana aconsejaba que se realizase al menos una vez en el día para mantener la agilidad y la elasticidad. Hasta hace pocos años, normalmente solo la realizaban las mujeres, pero hoy en día por fortuna ya no es así. Es la introducción del concepto de Ki en Judo, el uso de la energía del oponente contra sí mismo. Este conjunto se incluyó temprano en las lecciones del Kodokan, siendo que en 1887 contaba con 10 técnicas. Luego, en 1907, se creó la versión con 15 técnicas que conocemos hoy en día y fue definitivamente estandarizada en 1977 por Kodokan. El Koshiki no Kata es un Kata antiguo. También se le conoce como Kitorryu no Kata. Consta de 21 técnicas originalmente pertenecientes a la escuela de Jujutsu Kitorryu. Jigoro Kano revisó las técnicas y las incorporó en un Kata para preservar la fuente histórica del Judo. El conjunto de formas es antiguo y está destinado a Kumiuchi, la lucha de los guerreros blindados en las edades feudales. Como tal, el Kata debe realizarse con ambos, Tori y Uke, imaginando que están vestidos con una armadura. Junto con el Nage no Kata, el Katame no Kata, el Yu no Kata, el Kimi no Kata y el Kodokan gojinshitsu, es reconocido por la Federación Internacional de Judo. El Jutsu no Kata es un conjunto de técnicas diseñadas para hacer frente a ciertas condiciones de lucha y reacción a una técnica contraria. En este caso, el alcance del Kata es proporcionar el manejo de las energías a través de la interpretación y aplicación de 5 principios naturales. Contiene 5 técnicas solamente, por lo que se cree que es un trabajo incompleto del maestro Shiborokan. En él, se condensan los principios de movimiento y uso del entorno, y también la relación que se produce con el contendiente. Está destinado a estudiar y desarrollar las técnicas de Taisabat. Los 5 movimientos de este Kata se conocen solo por su número. Las dos primeras se asemejan a las técnicas de Jujutsu, pero la apariencia de las otras 3, aún siendo intrigante, no se parecen a nada que se relacione con el Jujutsu. La gracia de sus movimientos se evoca el correr del agua, los cuerpos celestes y otras fuerzas de la naturaleza. El Seiroku Senyoko Kumita y Kunokata son una serie de ejercicios físicos y mentales que forman parte del Judo. Su objetivo es el de promover el desarrollo de cuerpos y mentes fuertes y sanos. Su práctica regular contribuye a un buen desarrollo físico armonioso y al aprendizaje de las técnicas de ataque y defensa con brazos y piernas de una manera útil e interesante. Este Kata se desarrolló en 1924 como una forma de educación física para el pueblo en general. Es el último Kata en el que trabajó el maestro Shigoro Kano. Lo estableció alrededor de 1924 y lo definió como el Kata de la educación física de máxima eficiencia y como la síntesis del Judo. El Kodomo no Kata fue desarrollado en forma conjunta entre los especialistas del Kodokan y la Federación Francesa de Judo con el aval de la Federación Internacional de Judo y presentado al público en dos exhibiciones realizadas por el Grupo de Niños del Kodokan en el marco del Campeonato Mundial de Tokio realizado en agosto del 2019. La necesidad de un Kata para niños de carácter didáctico que contenga los movimientos básicos del Judo había sido planteada por las autoridades de la Federación Francesa de Judo a sus pares del Kodokan durante el Congreso de la IJF llevado a cabo en Budapest en el año 2017 y fue desarrollado principalmente por los especialistas del Kodokan con la colaboración de sus colegas franceses. El Kodomo no Kata presentado por el Kodokan consta de un prólogo y siete series con movimientos y técnicas básicas que deben aprender los niños con los grados de dificultad de acuerdo a cada nivel alcanzado. Comienza con un prólogo que contiene la forma de ordenar las ojotas al entrar al tatami, la forma de vestir el judogi y atarse del cinturón, las formas de saludo, las caídas, las posturas y movimientos básicos y cada serie contiene movimientos y técnicas cuyo grado de dificultad va avanzando serie por serie, por ejemplo iniciando con Ukemi desde la posición arrodillada para seguir en posición cuclillas, posición de pie y finalmente en posición de pie con desplazamiento. Si te gustó este video no te olvides de darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos.